Comenzaremos sofriendo la cebolla. Para ello pondremos en una sartén caliente un poquito de aceite. La cebolla que ya tenemos cortada. Y una pizca de sal. Y dejaremos que se cocine unos 5-8 minutos hasta que esté doradita. Y una vez la tengamos dorada la dejaremos enfriar un poquito antes de continuar con la receta. Una vez que tengamos la cebolla fría la pondremos en un bol. Y añadiremos también la merluza. Tenemos los trocitos también ya. Los piquillos. El pan. Los huevos. Y la leche evaporada. Sazonaremos bien con sal y pimienta. Y titularemos bien. Verteremos la masa en un molde rectangular que tenemos untado con aceite. Lo taparemos con papel de aluminio. Y lo meteremos en una bandeja de horno que tenemos ya con dos deditos de agua. Y ahora lo hornearemos a 170 grados durante unos 55 minutos. Una vez fuera del horno lo hemos dejado enfriar en la nevera 4-5 horas y vamos ya a desmoldarlo. Pondremos un plato sobre el molde y le daremos la vuelta. Y una vez lo tenemos ya desmoldado vamos a decorarlo. En nuestro caso hemos puesto una manga con mayonesa y vamos a hacer unos rosetones. ¡Gracias! 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 Para empezar explicaremos todos los ingredientes que llevará el relleno. Comenzaremos con el surimi, la piña y la escarola. ¡Gracias! Pasaremos ya a preparar el relleno. Mezclaremos la escarola que tenemos ya picadita, la piña que hemos secado también con papel de cocina para quitarle todo el jugo posible, el surimi y el atún. Añadiremos más o menos la mitad de la mayonesa e iremos mezclando hasta que nos quede esta textura como del ensaladillo. Como veis tenemos ya nuestro molde cubierto con papel de film y lo que haremos ahora será colocar un par de rebanas de pan en el fondo. Mojaremos un poquito con el líquido de la piña, tampoco mucho. Pondremos la mitad del relleno, lo extenderemos bien. Colocaremos otra torre de rebanas de pan de molde, volveremos a mojar con el zumo de cebolla, repartiremos el resto de relleno y acabaremos con dos rebanas de pan. Cubriremos con una camina de film, apretaremos un poquito para que asente todo y dejaremos enfriar la nevera un par de horas. Y una vez frío lo que vamos a hacer es desmoldarlo. Lo hemos puesto ya sobre el platón en el que lo vamos a servir y con la ayuda del film, poco a poco iremos levantando el molde. Y ahora ya con cuidado lo cubriremos con mayonesa. No es falta que pongáis mucha, con una capa fina bien alisada será suficiente. Y para terminar solo os queda decorarlo. Nosotros como veis estamos utilizando piña y cherries, pero podéis utilizar aceitunas, anchoas o trocheos de surimi, lo que queráis. ¡Gracias! 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 Comenzaremos mezclando en un bol, la leche evaporada, los huevos, sazonaremos con un poquito de sal, un poquito de pimienta, añadiremos también la mostaza y mezclaremos bien. A esta mezcla añadiremos el queso rallado y el atún desmigado y mezclaremos de nuevo. Tenemos aquí como veis ya un molde redondo para horno y lo que haremos ahora será colocar la masa quebrada. La colocaremos con papel y todo, de esta forma no se nos pegará y luego será más fácil de desmoldarla. Ajustaremos los bordes. Vendremos la mezcla que hemos preparado antes, la repartiremos con la ayuda de una cuchara. Y ahora colocaremos por encima los cherries compartidos por la mitad. Y ya solo nos queda doblar los bordes de la masa hacia el centro. Y ya solo nos queda meterla al horno a 180 grados con el horno precalentado durante unos 40 minutos y la tendremos lista. Para comenzar coceremos el arroz. Para ello lo pondremos en una olla o en una sartén amplia. Añadiremos el doble de volumen de agua y sazonaremos con sal y pimienta. Y pondremos a cocer. Una vez que el arroz empiece a hervir lo removeremos un poco, taparemos, bajaremos el fuego al mínimo y dejaremos cocinar unos 15 minutos hasta que el arroz esté hecho. Una vez empasados los 15 minutos, como veis el arroz está ya seco, no tiene nada de agua y está ya cocido. Lo que haremos ahora es dejarlo enfriar y mientras prepararemos el relleno. Para el relleno picaremos la lechuga, picaremos también el surimi y cortaremos las aceitunas a rodajas. Lo pondremos todos juntos en un bol. Añadiremos también el atún que hemos desmigado un poco. Y añadiremos también dos de los huevos cocidos rallados. Para terminar el relleno añadiremos 3 o 4 cucharadas de mayonesa y mezclaremos bien. Hemos cogido un molde rectangular, le hemos puesto papel de film y ahora le llenaremos una tercera parte con arroz. Alisaremos bien con la cuchara. Y terminaremos de rellenar el molde con más arroz. Lo cubriremos con otro trozo de film y lo meteremos en la nevera hasta que se enfríe. Y una vez el pastel ya está frío, solo nos queda desmoldarlo sobre el plato donde vamos a servirlo. Nos añadiremos un poco de film y lo decoraremos con unas rodajas de huevo que nos quedaba y un poquito de tomate. ¡Suscríbete al canal!